POTIFAR PELUCHE POTIFAR PELUCHE POTIFAR PELUCHE POTIFAR PELUCHE Bueno, estamos de vuelta en la casa de nuestro querido amigo POTIFAR PELUCHE en la cual pero que todavía no está Pucha, tomate otra vez pasa PORQUE SERÁ, CARAMOS PEPERTE PEPERTE PAPERTE PAPERTE ¡PAPERTE Bueno, yo te baño Ahora Estaba bañando mi gata la diablo Este gato no se dejaba bañar otra vez Aspeta Yo yo trabajé a potifar peluche No te voy a bañar Y que querías No te bañías Otras grabaciones anteriores Acá hace 4 meses atrás Cuando iniciamos el programa Cuando yo tenía otra ropa de peluche ¿No te acuerdas? Pero tú no me escribiste, ¿sí te acuerdo? Que me metí en una cama de agua Ah, sí, sí, sí Ay, como siempre Tú quejándote Ya, oye, ¿ya está seca? Lárgate por ahí Ay, 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 ay Bueno, como se me ha caído aquí Pues Ay, soy su mamá potifar peluche Me parece que otra vez Estoy maquillando mi gata Ay, ay Ay, ay, ay Bueno, qué lindo que siquiera quedamos en tercer lugar Como me había pasado, bueno Nos ganó Uruguay este Marcañón Ay, menos mal que no lo No lo apanearon Cuando llegó a Uruguay Al lugar del Estado Nacional Y luego este Marcañón Se salvó Siquiera en tercer lugar Que le ganamos a los Benecos Bueno, pues sin embargo Los Benecos estaban asadas Seguro que Lo van a apanear al El entrenador de Venezuela Y el jugador de Venezuela Chávez Chávez Ay, chico Voy a apoyar A todos nuestros entrenadores De Venezuela Que me han hecho perder Y esos jugadores Quedó en tercer lugar Seguro que así me imagino Que había este peluche Chávez Porque Venezuela quedó en cuarto lugar Bueno, y así pues Y ahí pues sin embargo Está yo con mucho más o menos Me alegro Me alegro Me alegro, pues Por eso Así estamos muy contentos Canchos más grandes Y así pues Ay, me alegro Mucho, creo que Ay, esta manito Quedó Quedó Ya veo Ya veo No, no No, no, no No, no, no Ya estoy bien Ya Ay, contento Yo dije Ay, me appreciate El dulcito de barrio Me dio la Me dio una bicicleta written Y el hombre, el hombre, con una cartulca, junto con Pollo a la brasa, y está medio guajá, con macho de la cita, y está dando, de pronto, y suena de peluche. Y así pues, yo me había tomado un poquito la barra y de acuerdo, yo me he quitado este hombre de los hombres, que se disfruten. María Nombrada de los congresistas del periodo 2011-2006 Espero que estos no sean unos peluchotones Como los anteriores del peluchotorismo Ojo, ojo, ojo Bueno, ya viste Chau chau, setores Peluche Potifar peluche Potifar peluche Potifar peluche